Peggy 18 No sé quién atacó a los Nora ¡Valientes! ¡Junto a Allon, ya! Así que se reduce a esto ¿Entonces qué es? ¿El fin? ¿O el comienzo, tal vez? Disculpe usted, vengo a hacer... Veo que tiene usted un signo de exclamación encima de la cabeza, ¿sabe? Así que vengo a hacer su misión secundaria Espero que sea lucrativa para mis bolsillos ¡Eres la comidilla de la vanguardia! ¡Y tú eres el patillitas! ¡Oh, qué pasa, patillas! ¡Mucho gusto! Si pudieras usarla y ayudarme Un ladrón entró en casa y cogió la espada de mi hermano ¡Ay, que sinvergüenzas! No puede ser un ladrón, ¿eh? ¡Ay! Es que estos ladrones, no te puedes fiar de ellos Es que cuando te das la vuelta te han robado todo lo que llevas en los bolsillos Cuéntame lo del robo No te dejes nada Fue algo descarado y profesional Se llevaron la espada De profesional Mi posesión más preciada El ladrón se fue por la ventana y asustó a mi administrador Si no se habría escapado sin dejar rastro Si que era un profesional Yo siempre dejo rastro ¡Ah, bancazo! ¿Por qué alguien robaría la espada? ¡No tiene precio! ¡Eh! 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 Joder, hermano, joder ¡Eh! ¡Eh! Sí, sí, lo pillo, lo pillo Tienes un ataque de hipo, sí El duodécimo rey sol se la dio a mi hermano por su servicio en el ejército Él murió en combate durante la liberación Así que se la guardaba mi sobrino Quien cayó en ocaso con los garyas sombríos ¿Quien cayó en ocaso? ¿Encayó? ¿Encayó? ¿Cómo que encayó? O sea, que... ¿Se ha quedado varado con el barco? ¿Encayó? ¿O que cayó? O sea, que se murió A ver, especifica un poco ¿Cómo acabó tu sobrino en ocaso? Casi todo el clero antiguo apoyó... Espera, en ocaso, ahí es donde están los malos Cuando este cayó, se acabó el miedo a los castigos Como guardia de honor de los sacerdotes, mi sobrino... ¡Ah! 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 Vale, vale, claro Es que tu sobrino estaba en el bando de los que... Vale, 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 vale Vale, vale, vale Es que los que estuvimos leyendo en el directo anterior o en el otro, vale, de que... Eh... Los más... Los soldados más apegados al antiguo rey sol, al loco, vale Terminaron quedándose en el ocaso Y las tierras del ocaso ahora son los carjas sombríos y todo el rollo Entonces, por lo visto, el chaval, durante la revuelta y tal Como pertenecía al bando del rey loco, se quedó en ocaso ¡Ah! Vale, 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 vale ¡Investigaré! Veré que puedo hacer con el ladrón Pero me va a tener que pagar muy bien, eh El vio escapar al ladrón Escucha Solo me interesa recuperar la espada Meridian Y mi propia familia están hartos de tanta lucha Lucha Si la recupero, el resto da igual No hacen falta represalias Vale Vale Robando a los ricos ¡Uh! De nivel 12 Vale Misión secundaria Un descarado robo en plena luz del día Privado a un noble de su valiosa reliquia familiar ¿Cómo lo hicieron? ¿Y por qué? Investiga la escena del crimen ¡Ah! Vale Opcional, habla con el sirviente ¡Sirviente! ¿Viste al ladrón escapando? Me quedé pegado a la pared No esperaba que nadie fuera a escurrirse por la ventana ¿Escurrirse por la ventana? Que era una lagartija No vi nada más Por el sol casi se me sale el corazón ¡Ay, Dios mío! ¡Qué drama! ¡Ay, Dios mío! Vi a un loco tirándose por un balcón Y... 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 ¡Madre mía! ¡Casi me da un infarto del susto! Ah, vale Madera clavos de hierro dañada por un impacto desde dentro Manchada de sangre, origen desconocido Vale ¡Ajá! ¡Por allí! ¡Vámonos! 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 ¡Uh! ¡Más sangre! ¡Vamos! ¿Dónde? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos! Yo estos manchurrones de sangre, vale Es de esto Que los vi hace unos días Yo que lo veo de reloj y me quedo yo, uy, sangre en el suelo A quien han matado Sí, sí, se tuvo que hacer un buen tajo, eh Katie, ¿has visto al ladrón? A un chabal muy sangrando así, muy jodido, con una espada, ¿sabes? Sí, el logio lino de ese puesto y se marchó por las escaleras que tienes detrás Lino Estaba sangrando igual, necesitaba vendarse Sí, estaba pensando ahora Esa tela era cara Es increíble que pagara por las vendas de un ladrón Eso que es Anda, una caja de suministros ahí Tía, pues no me había dado cuenta Me la he dejado porque yo con ese hombre ya he hablado Vale, entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a la base de las escaleras Ah, vale, 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 vale Si el ladrón vino por aquí, solo puede haber ido en una dirección Hacia adelante Vale, sí, estos dos de los ascensuales, ¿no? Rokasha ¿Eso es el salijo? Espera, vamos a pillarlo Me lo llevo Habla con el testigo Ah, disculpe, señora ¿Has visto alguien corriendo por aquí? Eso, lo que ha dicho la pelirroja Sí, casi se choca conmigo Madre mía Salga por el parapeto y bajo Pero porque todas llevan brillo y brillo Los ojos y los morros Pero no vi ninguna espada No llevaba nada Nada de nada Corría como si no hubiera mañana El ladrón debió de deshacerse de la espada Vale Ah, está confabulado con la de la tienda Ay, que sinvergüenza Espera que subo hoy Espera Truán, que te he pillado Que estás conchuminado con el ladrón sanguario No por asesino Porque si no, pues el chaval se está desangrando La tienes tú La tienes tú Dame la espada La tienes tú Si no saco mi... Lanza Guardia, registra tu puesto E interrogue a tus clientes Vale, espera Es algo más complicado Tienes fama de ser una luz brillante en la oscuridad Así que... Claro, claro Un ser de luz Tienes razón La espada pasó por mis manos Y yo se la di a otras personas Van a venderla Pero no con ánimo de lucro Claro, claro Uno no roba con ánimo de lucro Claro que es que soy Robin Hood Ve con mis amigos al molino de la aldea Roba a los ricos para dar de comer a los pobres Claro, eso no se lo cree nadie Vuelve con los guardias No saldré de aquí Y aunque te fueras Te encontraría ¡Uuuuuh! ¡Qué amenaza! Iré al molino de agua Vale Vale Entonces se va a ir al molino de agua Para averiguar qué sucede Molino de agua ¡Qué molino de agua! ¡Ah! Pues mira, tengo el de pesa que he hablado Pero hazlo de amenaza, ¿eh? ¡Ey! Que sé de dónde vives, ¿eh? Sé dónde tienes puesto el garito Que voy a ir a lo desmontar Estoy tomando toda la mierda ¿Por dónde? ¡Ah! Por allí Me descoloca digo ¡Uy! ¿Por dónde? ¡Ah! 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 Yo no sé qué han tocado Pero han tocado algo del juego otra vez, macho Cada vez que lo actualizan Hacen algo raro Está más estable, ¿vale? No está tan fluctuable los FPS Pero yo en esta zona Iba aquí a unos 70-80 FPS Y ahora estoy yendo a 50 Mira, ahora por dejarme mal Ha subido a 60 Mira, no ha vuelto a bajar No lo entiendo Pero ¿por qué tocas? Con lo bien que iba cuando empezó el juego ¿Por qué tocas? Es cuando tocas la cagas ¡Ajá! ¡Kindle! Te he hallado, motherfucker Vais a morir a todos Darme la espada O moriréis ¡Gadronzuelo! ¡Dame el cuchillo! Dijeron que vendrías a noy Querrás respuestas ¿De dónde salió? Este me hable pinta que me da Me da Cogemos artículos valiosos de gente que no los necesita Los vendemos todos Y con ello ayudamos a los necesitados de ocaso ¡Claro, claro! Lo que digo yo El síndrome de Robin Hood ¿Pero tú te crees que me chupo el dedo que todo esto es para lucrarte el bolsillo? Vamos, que robáis Si quieres llamarlo así Robamos a tragaldabas que llevan copando el pastel siempre ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro! Allí están los malos Los carachos sombríos ¿Qué es lo de los malos? Mirá que aún te enzalto con mi lanza Se fueron al oeste porque no les quedó otra Créeme, lo sé Me encadenaron a mi mujer con unos cuantos sirvientes y se los llevaron No jodas, pobre hombre Murieron de hambre Atados entre ellos ¿Y tú cómo sobreviviste? ¿Te los comiste a ellos? Lo siento Y yo Claro Seguro ¿Y dónde está la espada? A salvo Aún no lo he vendido Pues ya me estás dando la espada o te corto los huevecillos Lo que tú prefieras ¿Qué esperas que haga ahora? ¿Marcharme? No La espada O le cortamos los huevecillos Tiene dos opciones O me das la espada o te castro de por vida ¡Eh! Con un cargamento lleno de comida Si lo encuentras ayudarías a muchas personas Me, lo pensaré Pero solo si le devuelves la espada a Rabanne Sabía que dirías eso Sabía que dirías eso Nahsan tenía que ver a su contacto En un lugar de acampada En un cruce cerca de Costa Marcada Empieza por ahí Pero Ten cuidado Hay muchas máquinas sueltas Además de cargas sombríos Y no de los necesitados Sino de los torturadores Ya, de los malos y tal Cosas que pasan ¿Hay noticias de mis socios? No Es que aún no me he ido ¿No has visto que no me he movido de mi sitio? ¿Cómo va a haber noticias, tío? ¿Listo? No, he estado robando Lo prometo Ah, de verdad Ir a la bifurcación en el camino Le damos a la M Y hacemos el viaje rápido Let's go Tú te querés el sinvergüenza este ¿Qué? Algo de mi socio Y me quedo yo ¿En serio? ¿Me he movido? ¿Cómo voy a saber algo de tu socio? Tío Madre mía No puede ser, eh No puede ser Uh, qué animo, ¿no? Madre mía, qué bostezo Es que me levanto muy temprano Ay Ay, la lagrimilla en el ojillo Ay Ahora estaréis todos Bostezando Porque todos sabemos que los bostezos se pegan Ay, que no he hecho guardado manual Tío, no puede ser Si es que siempre me pasa lo mismo Si es que no tienes remedio Se te olvidan las cosas Esta es de descarcha Sí, de estas tengo que coger Que tengo pocas Ay, el bermejo Las que más me gustan Esta de las amarillitas Bermejo, bermejo Las mejores Las bermejo Tres para acá Que luego me hará falta Y vamos a hacer un par de misiones secundarias Así para entrar en calor Como digo siempre Y luego ya de ahí Cogemos y nos vamos a Misión principal Como ayer ¿Sabes? Me pongo la misión principal Y digo Va Hago una horita Así de principal Me cago en la puta Tres horas de principal ¿Sabes? Madre mía Pero es que súper encadenado Espera que no me... ¡No! ¡No! Te has roto las cabecitas Mojadas, bragas Eres tonta de bichote, nena Madre mía Que es de noche Hace frío ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo subes ahí, eh? ¿Eh? ¿Lista? Qué drama salvada No puede ser, eh Eso Eso es atino, eh Eso es atino Eso es habilidad Saltar una roca gigante Y caer en el hueco Eso es habilidad Yo en eso soy un probazo Yo siempre he dicho Un cruce Aquí es donde se supone Que Nassan debía presentarse Ahí hay gente Pero no sé si son gentuza O gente decente Vale, ahí tenemos a un Nómada Señor Banuk Señor Banuk Uy ¿Dónde está? Ah Señor Banuk Señor Banuk Deja de rezarle a las máquinas Y... ¿Ha visto usted por aquí? Oiga Me escucha Oiga Caballero Joder Deja de rezarle a tus dioses Has matado un vigía ¿Y qué? Y ya está Se ha muerto ¿Sabes los que llevo yo ya en mi haber? Madre mía Si tuviera que hacer eso Cada vez que me cargo un bicho Aún estaríamos Dentro del abrazo Pedazos de tela Algodón cuero Probablemente procedan de una prenda Manchados de sangre Origen desconocido Por allí Vámonos Vámonos Uh Estoy buscando hierba Ahí, ahí Bermejo Bermejo Para mi bolsillo Ah bueno Estoy cansado ¿Me levanta las 6 de la mañana? Aquí en mi finca es imposible Galopador Es imposible ¿Qué ha pasado? Oye, oye Hay algo verde Espera, espera Que ahí verde juero Verde juero Verde juero Me lo llevo Verde juero Ahí pobre sigo Que han matado mi guía A ver, ahora que me tengo que poner Aquí a rezarle a los dioses Uh Madre mía Muerte y destrucción Muerte para todos Uh Madre mía Mira, mira Están bailando Me paso el día Bailando No sois de los malos Vaya hombre Yo quería matarte Ah, que sois de los buenos Jaja Perdone usted Es que no distingo Amigos de enemigos ¿Sabes? Yo veo un pavo Con Es que Joder Es que son de la misma tribu Todos, tío Para que estemos a atacar Al amparo de los calles sombríos Sí, sí Calles sombríos Perdone usted, caballero Adiós, eh Como si no hubiera pasado nada Así caen todos los malos Ah, ah Coño Es que visten todos igual, tío No ver que son de la De la misma etnia Pero son de diferentes bandos Entonces visten igual A lo mejor te llevan Alguna ligera Variación Pero es que visten igual, tío Todos te llevan esos tocados Todos te llevan esas armaduras Entonces claro Los ves y te quedas Joder macho Eres amigo o enemigo Antes de hacer el calentamiento Antes de empezar El directo Para ver el rendimiento y tal Me ha pasado Me ha pasado lo mismo Tienes como he llegado a un sitio Y he dicho Uy, mira, hola señores Y tenéis como Han empezado a pegarme De hostias Y yo, joder De ahí que tenga la vida Un poco tocada Y yo, joder macho Me están curtiendo el lomo Y parecían carjas normales ¿Sabes? Que no puede ser, eh No puede ser Esta vida es muy chunga Ush No has visto nada Joder, es que también Pedazo de luna, eh Su puta madre Parece que tenga un fuego En la espalda Joder, nano ¿Pero has visto cuánta tropa? ¿Qué nivel son? Me los cargaré de un flechazo Es nivel 8 A ver Ahí, ahí Espera, cambiamos de flecha Sí Me lo cargo de un flechazo Para esto sería mejor El arco preciso Pero es que al final No me lo compré ¡Uhh! ¡Se ha morido! Se fue por el otro lado Vamos, chato Que tienes una pelirroja Tirada aquí en el matorral Esperándote Muy seductoramente Gente Te han hecho el amor Te han penetrado Hasta el corazón Esto Vale, y ahora como me las apaño Para entrar ahí dentro Hombre, lo ideal es limpiar por fuera ¿No? Este ¿Qué nivel es? Nivel 8 también No te muevas ¡Madre mía! ¡Bullet in your face, motherfucker! Vamos a connor Ti, 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 ti Ti, ti, ti Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ti, ti Ti, ti, ti Ti, ti Ti, ti Tienes ese tiempo ¿En serio? Chacho, que estoy aquí, loco ¿Dónde vas? No me acuerdo si puedo ejecutar Desde una cornisa, ¿puedo? Es que no sé si al final me pillara Sí, ¿no? Pues mira que he intentado veces Y nunca consigo matar a nadie desde una cornisa, tío Y tengo la habilidad, sin embargo No lo entiendo Las máquinas se han vuelto más peligrosas Las máquinas se han vuelto más peligrosas ¿Ves? Podría haber alguien escalando ahí arriba Claro, claro Podría haber alguien escalando ahí arriba Estoy por ir a mirar No No Si estás aquí, sal, es lo justo Vale Está volviendo Sí Está mirando para abajo Oye, no puedes mirar para otro lado Que se me está acumulando el ácido láctico en las manos ¿Sabes? Que duele un poquillo ¿Qué? ¿Has pisado una mierda? Son cosas que pasan Son cosas que pasan Macha que te Ley de vida El rey Abad envió emisarios Penetración anal ¿Dónde estás? Penetración anal La mejor muerte de todas Por penetración anal Una cajita para mí Para mí para siempre Joder, está lleno de peña, tío ¿Qué me ha visto alguien? ¿Qué me ha visto alguien? ¡Pum, mua! La hola musiqueta ahí ¡Pere, pam, pam, pere, pam! ¡Pere, pam, pere, pam, pere, pam! ¡Golpe desde el cielo! Y te llegó la muerte No te caigas, gilipollas ¿En serio? Es que eres la cosa más inútil Que han parido en el mundo ¿En serio, tío? Mala suerte, eh La madre que me parió Lo bien que lo estábamos haciendo, tío Joder, van a matar Enfrentaos al juicio del sol ¿Qué haces? ¿En serio? Con lo bien que iba, tío Vale, no llega a verlo ¿O sí? Pero creo que sí han llegado a verlo No lo sé Ahora te lo diré Vale, están un poco moscas Cuidado con la hostia ¡Ahora vamos! Sí, no te han pillado de momento Tranquila que lo harán, eh No te preocupes Pero cuando llegue ese momento ¡Ja, ja! ¡Ya los habrás matado a todos! Bueno, aquí no puedo entrar, ¿no? Ahora qué putadilla ¡Turiruriru! Qué putadilla tú ¡Turiruriru! ¡Cabron! ¿No tenéis nada mejor que hacer? No No temas, te encontraré Sí, sí Yo a ti también No preocupéis, my friend Ya está Como no había nadie en la zona No ha activado la alarma ¡Ah! ¡Ah! ¡Pringao! Ahora ya está Primer tramo despejado ¡Ah! Dios mío ¡Qué tensión! De verdad Es que esto Esto me resta años de vida Te lo juro, eh ¡Oh! Ya tengo demasiado No, hombre, no Vale Pues nada Vale No subas Gracias Agacha el lomo Que aún te van a ver ¿Sabes? Vale Ahí dentro tengo a estos Aquí tengo un punto de guardado No tengo nada más por aquí, ¿no? ¿Se puede hacer por ahí? ¡Oh! Hombre, como poder Poder Como poder se puede Pero está Está jodido el tema, eh Voy a hacer un guardado manual aquí Eh, perdón Rápido aquí Y miramos a ver Como Estoy por meterme por aquí Por el lado ¿Qué haces? Por eso digo ¿Qué haces, nena? Cógete, coño Cógete, eh ¡Vamos, va! ¡Ya para arriba! ¡Uf! ¡Ostres! ¡Uno! ¡Los! ¡Tres! Damos un saltito Para adelante Y otro saltito Para adelante Vale, va, pues me muevo ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Uo, uo, uo, uo! ¡Vamos, cabrón! ¡Me han golpeado! ¡Sobreviviré! ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos, cabrón! ¡Y se murió! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ha muerto, hijo de fruta! Espérate, que no me deja coger Este chisme sí que es peligroso Sí, espérate Déjalo ahí, esas ¡Muy bien, muy bien! La tengo de todo, ¿no? De puta madre Incluso se ha quedado aquí algo Lo llevo a saber, nano No gasto hierba Me lo llevo Me lo hiervo Hemos acabado de escuchar la conversación Porque salía de un poco Pero bueno Son cositas que pasan La improvisación y tal, ¿sabes? No, mujer, no Que hemos salido a irosos ¡Ah, ah, ah! ¡Nos hemos matado a todos! ¡Al! He venido a rescatarte, Nasan Y todo a cambio de una puta espada ¿Quién me la iba a decir a mí? Pensé que ese lobo de mar me había abandonado Le debo una palmada en la espalda Sí, sí Y una chupada de culo también, ¿eh? Porque te ha salvado muy duramente Vale, seguir a Nasan ¿Me llevo el hierro grande? Nos hará falta Vale, no Porque por ahí no puedo No puedo trepar con el hierro ¿Qué? ¿Nos tiramos? Muerte y destrucción Esas cosas, ¿no? ¡A la murie! ¡Uh! ¡Ya, loco! ¡Loco! ¡Uh! ¡Qué alto! Joder, creo que es el más alto Con el que he bajado Sí Es más alto Es el más alto Con el que he bajado ¡Me gusta! ¡Uy, Bermejo! Calma, calma Sí, sí, calma, calma Joder, como quiere disfrutar De la libertad, ¿eh? ¡Por la libertad! Quindiz me habló de la causa ¿Has perdido el cargamento? No Lo escondí cerca Hay muchos hambrientos en Ocaso Que se alegrarán de verlo ¡Ay, sí! Es la voz de... De Adam ¿Cómo se llamaba? El protagonista del... Es que no sé el nombre del orador Pensé que le ponía voz A Adam Sendler En los... Deus Ex Hostia, tengo que enterarme Cómo se llama este pago, tío Porque me gusta mucho La voz de este doblador Volver con Rabanne Vale, pues Algo para pillar Así que tenemos hierba A ver si esto también ¡Jord! ¿Ya le han entregado su espada? Un hombre llamado Nassam vino a verme Y llegamos a un acuerdo Creo que beneficiará a mucha gente en Ocaso Y todo por una espada robada Como dicen Sigue la sombra Y darás con la llama Es verdad Es cierto ¿Ya está? ¿Solo eso? Caja de los compensa destacada Ah, vale Un hombre llamado Nassam vino a verme Y todo por una espada Vale, guay, guay, guay Sí, sí, no me cuentes tu vida Vale, de pura madre Pues nada, versión completada ¡Ja, ja, ja, ja!